Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal querido Luigi Love Ya vamos a cumplir el reto, bueno no es reto, es que en verdad ayúdenos Es un mega esfuerzo, no saben el tiempo que le hemos dedicado la inversión de dinero, ¿verdad? Al chile sí Es una inversión muy cabrona, queremos mejorar la calidad Y aunque sean poquitas personas las que nos ven, que disfruten de un contenido que esté bien hecho Que sea agradable, visualmente agradable en la escucha, en el audio Así que por favor apóyennos compartiendo el video, suscribiéndose si no lo están Yo soy Luigi Lomp, yo soy Luis Esto es un nuevo video de Luigi News y comenzamos para no alargarnos más gente, bye Bueno hermanos y hermanas, vamos con la primera noticia del día de hoy Que el día martes que estamos grabando este video sucedió en la mañana Una reunión, una conferencia entre pues las autoridades de la organización Bueno, no, de la ONU pues, para que me entiendan Se juntaron diversas autoridades de diferentes países Aquí se juntó Andrés Manuel López Obrador en la conferencia Y pues cada país dio ciertos puntos Por ejemplo, no, pues aquí estamos realizando estas acciones Nos está yendo de esta forma Y pues ahorita nos vamos a enfocar en lo que sucedió con México Bueno, durante la conferencia pues Andrés Manuel Destacó un tema que es sobre el legado de Benito Juárez Como vemos, hay una obsesión muy grande por Benito Juárez Dentro del presidente Está bien, es una figura pues destacable dentro de lo que cabe ¿Y qué sucedió? Bueno, pues durante todo lo que dijo El legado que dejó Benito Juárez Como fue reconocido como una figura muy importante dentro del país Y del resto de Latinoamérica Dándole el nombre como el Benemérito de las Américas En verdad que pues es cierto dentro de todo esto Pero pues dijo algo muy curioso, muy loco Y que pues Benito Mussolini, el dictador italiano Pues lleva el nombre por Benito Juárez Que, y como diciéndolo con orgullo O sea, ¿qué pasa ahí? No es normal, la neta Entonces pues destacó que Benito Mussolini lleva el nombre por Benito Juárez Y es como, güey, ¿por qué habla sobre un dictador italiano? Que fue de lo peor que tuvo Italia Y diciendo que fue por Benito Juárez que lo nombraron así Güey, o sea, estás arruinando una figura patriótica del país Por favor, stop, ya para, no hables más Y pues simplemente destacando eso Estuvo muy curioso, los memes se dejaron destacar Todo Twitter estuvo hablando sobre lo que sucedió En esta conferencia de la ONU Y también vamos ahora sí con algo super quebron Que nos va a ayudar a todos, todos, todos los países A todo el planeta Tierra Y China, el presidente de China destacó Que Watchate esto Van A disminuir sus niveles de dióxido de carbono What? O sea, ¿qué significa esto? Lo que ellos están hablando Es que para 2030 van a llegar al pico más alto de contaminación Yes, güey, o sea, ¿por qué? Ahí vamos Estamos hablando de un país De potencia mundial Que hace toda, toda, todo El comercio, la fabricación de productos para el planeta Tierra Y eso significa que todo El incremento va a estar para 2030 Y de ahí ya están proponiendo que para 2060 Pasando 2030 hasta 2060 Van a bajar sus niveles y disminución de dióxido de carbono De CO2 hasta llegar a un punto neutral Y esto es muy bueno Porque así hablamos de que ya va a haber un nivel Pues neutral para la contaminación Y estamos hablando que si una de las potencias más grandes De uno de los países que más contaminan Va a llegar a un punto neutral Este súper perfecto Está ayudando al planeta Tierra Y eso es de destacar La verdad, sinceramente Es la palabra del día del video de hoy Gente, destacar Estamos destacando muchas cosas Así que, wow China va a disminuir sus niveles Esto pues ya no le tocará vivir a nuestros padres Tal vez a nosotros de muy viejitos Pero es bueno, es correcto que eso suceda así Para evitar que el planeta se nos acabe más rápido De lo que nos tenga que durar Pero así es Esto más que nada es por nuestros hijos Es por nuestra herencia Así que, gracias de que esto suceda Hay que cuidar al planeta Tierra, por Dios Y que nos dure un poco más De lo que tiene que durar Vamos con la tercera noticia Bueno, es que la primera noticia fueron dos Pero bueno Vamos con la segunda noticia Tercera noticia ¿Qué sucedió? Pues solamente estamos reportando Que Estados Unidos está llegando A los 200 mil casos de defunciones Esto significa que Ya está superando las 200 mil muertes Por COVID-19 Es lamentable Me ha sentido pésima A todas esas personas A los familiares Qué feo Que se está viviendo de esta forma Y pues, felicitaciones ¿Por qué felicitaciones, Luis? ¿De qué hablas? Felicitaciones Estás pasando por una contingencia Por una pandemia Nunca se había visto antes Una magnitud tan grande de un problema Y lo estás viviendo Estás vivo Da gracias a quien tengas Que darles las gracias De que estás vivo todavía De que estás respirando De que no tienes problemas Y en verdad que Estás pasando por una situación muy difícil Muchas felicitaciones A todos nosotros Que Ya es En verdad que Algo nos está diciendo el planeta Algo nos quiere mandar a decir Tal vez de que Ya le bajemos a tanta pendejada Pero Felicitaciones Estás sobreviviendo Un día más Y Pues Qué te digo Da muchas gracias A quien tengas Que darle las gracias De que todavía sigues aquí Y Pues Disfruta mucho En verdad que A veces No Medimos Lo que tenemos Con quienes tenemos Pero Eso es No más Recomendación Para tantito Lo que estás haciendo Ve todo lo que tienes Da las gracias por ello Da las gracias por las personas que tienes Bueno Vamos con la Cuarta noticia Tercera noticia Esto es raro gente Esto es raro Bueno Qué sucedió El día de hoy Que estás viendo este video Se está informando Bueno Esto sucedió en la mañana Que Dos Arqueólogos Hallaron Veintisiete Sarcófagos En Egipto Wow Qué chingón Esto nunca había sucedido Está Cabrosísimo En verdad Se habían hallado Sarcófagos Pero uno Y es Un Pues Un descubrimiento Total Y que hallen De repente Veintisiete Sarcófagos Está increíble Bueno Vamos a ver Más detalles Sobre lo que sucedió El día de hoy Qué pasó Hallaron Como dije Veintisiete Sarcófagos Con más de Dos mil Quinientos Años de Antigüedad Wow Qué chingón Y Esto Pues Se fue hallado En el Sahara Ajá En el Sahara A treinta Dos kilómetros De distancia Hacia la capital De Egipto Que es el Cairo Entonces Fue muy cerca De la capital Y Wow Qué chingón Los arqueólogos Estaban Trabajando En dos pozos Y Solamente Al momento De Pues Ingresar Encontraron Los sarcófagos Y Wow Ya se están haciendo Investigaciones Obviamente Para ver Toda la información Detrás Tienen Pues Joyas Jeroglíficos Y Está muy increíble Que estas cosas sucedan Las imágenes Están en Twitter Obviamente Si quieren ir a verlas Y Pues Todavía nos falta Información Investigar más Sobre Qué es lo que viene Adentro Qué viene Escrito En los Jeroglíficos Y No hay Momias No hay Momificaciones Están diciendo Están reportando Que las Momificaciones Desaparecieron Hace mucho Muchos años Todavía no saben La antigüedad De la Desaparición Pero Al parecer Las momias Habían salido De los Arcofagos Muy probablemente Habían hecho Los sarcófagos Pero No ingresaron A ninguna Persona Para su Momificación Así que Solamente Son 27 Sarcófagos Es muy Interesante Esto Y Si hay más Información Se las estaré Trayendo aquí En su canal Bueno Gente Vamos con la Última noticia Y hace algunos Días Lamentablemente Se reportó Que Ruth Bader Gingsburg Que es la Jueza de la Suprema Corte En Estados Unidos Perdió la vida Lamentablemente Y Pues Era una figura Pública Muy querida Muy amada Y muy respetada En verdad que Era alguien A un nivel Muy cabrón Muy Muy cabrón De llegar Y pues Su edad Fue la complicación Mayor De todo esto Y se está Y se está reportando Que Joe Biden Que es el Candidato Demócrata A la Candidatura De la Presidencia De los Estados Unidos De América Lo dije bien Oh está Parpadeando eso Nos vamos a apurar Gente Está diciendo Que no voten Por el Reemplazo De La Subjueza De la Suprema Corte Que nos Esperemos Que se Espere la Gente Hacia las Elecciones Presidenciales Para que Ya se haga El Reemplazo Más que Nada Porque esto Puede afectar Mucho En las Elecciones De la Candidatoria De los Estados Unidos Y la Gente No quiera Donald Trump Tampoco Es de que Joe Biden Lo quieran En verdad Que ahorita Está muy Complicado Por la Situación Global Querer Hacer Elecciones Pero se Tendrán Que Realizar Así que La tiene Muy Complicado Donald Trump La tiene Un Poquito Complicado Joe Biden Pero Está Diciendo Que Por favor No Voten Por el Reemplazo De la Suprema De la Jueza De la Suprema Corte Y Que Nos Esperemos Que Se Espere La Gente A que Pasen Las Elecciones Para Que Se Realice El Reemplazo Porque Esto Puede Afectar En Las Elecciones Bueno Hermanas Y Hermanas Hasta Aquí Ha Llegado El Final Del Dio Del Dio De Hoy Espero Rappo En Vivo Gente Se Viene Bye Bye